A sólo pocos días del cambio de mando en la Defensoría Regional, la jefa saliente del organismo, Gustava Aguilar, vive sus últimos días al mando de la institución. Bueno, la verdad es que estos últimos días han sido bien intensos, hemos tenido bastante trabajo con la futura defensora regional, con la colega Verónica Reyes, estuvimos en Porvenir días pasados, fuimos a hacer una visita al CDP, a la Defensoría Local de Porvenir, fuimos a Puerto Natales esta semana también, fuimos al CDP de Puerto Natales, tuvimos algunas reuniones allá con la defensora local, fuimos al tribunal, de manera que la verdad es que casi no he tenido tiempo de pensar que son los últimos días. Ya el día primero se hace la entrega a la colega que asume como defensora regional, pero bueno, ya tendré un poco de tiempo para pensar o para poder sentir en realidad. Lo que sí he recibido ha sido, he tenido, digamos, momentos muy, muy gratos. Un cambio más suave que lo acostumbrado. Recordemos que su sucesora, Verónica Reyes, trabaja en la Defensoría y se desempeña por estos días como la jefa de la unidad de estudios en la misma repartición. Por supuesto, Verónica lleva 20 años en la Defensoría, 21 años en la Defensoría, ya trabajó en la Araucanía, trabajó en la región del Maule, estuvo algún tiempo también en Tarapacá y con nosotros ya hace 8 años que está trabajando. Y la verdad es que el equipo está muy contento, está muy contento de que ella después de un largo concurso haya resultado, haya obtenido, digamos, la designación por parte del Defensor Nacional. Es una persona que lleva 8 años en la región, que es, por cierto, que en ella hay una gran vocación de servicio, un gran compromiso. Es una profesional con conocimientos muy sólidos y, como digo, muy comprometida con el trabajo de la Defensoría porque es parte de ella desde sus inicios. También se dio tiempo la Defensora Regional para reflexionar acerca de cómo será el día después que se retire de la Defensoría. Pero, por cierto, que sí, no puedo decir que no va a ser distinto, no voy a levantarme para venir a un lugar que ha sido como mi segundo hogar, un lugar donde en realidad he tenido una acogida extraordinaria y donde hemos tendido y hemos creado lazos, digamos, muy, muy fuertes con las personas con las que yo trabajo, con todo el equipo y especialmente con las que trabajo diariamente, de manera directa. A pocos días de que la Defensora Regional se transforme en la ciudadana Gustava Aguilar, después de su salida en el cargo, dice que va a practicar el libre oficio y abocarse también a otros proyectos personales que tiene en el mediano plazo.